Mi amor es como un fuego Y tú puedes vivarlo mucho más Si abres tu corazón, que es fácil, fácil Y tú, tu juego no perdurará Con él jamás podrás llegar Sé que me quieres solo a mí Ella no es para ti, brother, lui, lui, lui Ella quiere un amor que la eleve a lo más alto En sus ojos se ve, brother, lui, lui, lui Que soy yo, ese amor, y soy tu amor, ese canto Brother, lui, 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 oh, no te perteneces Oh, sé que es muy feo amar por nada Brother, lui, 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 oh, deja que se aleje Volare feliz, brother, tu amor, la Y ves que ella me mira solo a mí Su corazón ordena así, y así será su amor, por siempre, siempre. Tú jamás podrás llegar así, porque su amor fue para mí, desde el momento que la vi. Ella no es para ti, brother Louis Louis Louis, ella quiere un amor que la eleve a lo más alto, en sus ojos se ve, brother Louis Louis Louis, que soy yo, ese amor, y soy dueño de ese encanto, brother Louis Louis Louis, oh, no te pertenece, oh, sé que es mi friend. Amar por nada, brother Louis Louis Louis, oh, deja que se aleje, oh, lar es feliz, prometo amarla. Música 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 Música